desde el día de ayer por instrucciones de nuestro señor gobernador Víctor Manuel Tamayo se adquirieron bandejas de pollo con el fin de complementar todos los paquetes nutricionales que estamos distribuyendo alrededor del departamento en este caso hablamos de ser más de 10.000 bandejas de pollo en las cuales van a ir acompañadas de la bienestarina el carbohidrato que hemos venido entregando por todo el departamento hasta el día de hoy que ya nos acercamos a los 40.000 paquetes